Gracias por seguir con nosotros a las 10 PM. ¿Sabe usted quién repareció en la vida pública guatemalteca? Es Sandra Julieta Torres Casanova, ex primera dama de la nación y también ex precandidata a la presidencia por parte de la coalición Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional, GANA. Dijo cosas interesantes, primero presentó su fundación y luego aseguró que los políticos que se han retirado de su agrupación son como frutas podridas. La Unidad Nacional de la Esperanza cumplió 10 años y lo celebró con pastel, mariachis y el lanzamiento de la Fundación de la Esperanza cuyo objetivo es brindar atención médica a personas de escasos recursos. La ex primera dama de la nación, Sandra Torres, aprovechó la ocasión para criticar los programas sociales del actual gobierno. Realmente la ejecución del Ministerio de Desarrollo Social ha sido muy pobre, muy baja, estamos hablando de menos de 3%, lo cual eso indica que no hay resultados y que la ayuda no está llegando. Es que me parece injusto que los programas sociales solo se estén beneficiando a los afiliados al partido político. En el tema social no debemos de ver banderas políticas, la pobreza transciende las banderas políticas, hay que ver a la gente y sus necesidades y nosotros en la Unidad Nacional de la Esperanza lo hemos demostrado. Usaron los programas sociales como plataforma electoral, todos los programas políticos utilizaron y engañaron a la gente. Y ahora nos preocupa la falta de cumplimiento de compromisos del actual gobierno. Por eso, mi amado, con todo respeto al presidente, es que por favor le ponga atención a la pobreza. Ya que dejen de hacer discusiones para conocer la pobreza. La pobreza está ahí nomás, a la orilla de los barrancos, aquí en la capital. La pobreza está ahí nomás, para entender lo que la gente está pasando. Yo invito al gobierno que ya no haga discusiones, sino que realmente ayuden a la gente. Sobre los que se han ido de la UNE para otras agrupaciones políticas y formaron nuevas, como todos de Roberto Alejos, Sandra Torres dijo que lo que pasó es que la fruta que no servía se cayó del árbol. Falta el proceso de autodestinación, el Partido Supreo, gracias a Dios, santurimos el árbol, se cayó la fruta podida y nos cayó el árbol. ¡Gracias!